La noche es larga, señores. Así que, sin más triángulo, recibamos a Les y Cris y su rumba pendiente. ¡Fortísima aplauso! Es el primer momento en que te oí, la razón golpeó mi cabeza. Me dio entender que eras para mí. Es el primer momento en que te oí, mi corazón y sufrirme. Es el primer momento en que te oí, mi corazón y sufrirme. ¡Fortísima aplauso! ¡Fortísima aplauso! Es el primer momento en que te oí, mi corazón y sufrirme. ¡Fortísima aplauso! ¡Gracias! esfuerzo elegimos específicamente los temas que creemos que a la gente le va a gustar teníamos muchísimas canciones elegimos solamente 10 es un tema netamente urbano desde que comienza hasta que termina y bueno como su hijo como su nombre lo dice para que te activen y esperemos que eso es lo que causa una activación de todas las personas que escuchen el disco ah un poquito de tu aroma y de tu piel insisto cuando es esta noche en la disco yo necesito verte otra vez yo he visto un poquito cariñito Buscando, buscando, siendo espesito Dame un poquito Y dame un poquito ¡Rumbo! Ay, 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 ay Quiero que no me quedas tranquila Quiero sentir tu cadera, que es tu poder Como puede ser que es tu patrita, patrita, patrita Ay, 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 ay Ya no sabes que es tu cadera Quiero sentir tu cadera, que es tu poder Quiero sentir tu cadera, que es tu cadera Es tu cadera, que es tu cadera, que es tu cadera Es tu cadera, que es tu cadera Que no me provoca, que es tu madre Entre ella y yo, papá En el mamá, saca ¡Pum, pum, 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 pum! Mira, ¿Quién eres tú? Como mi hermano que nos dijo, es prácticamente como un experimento que hicimos Es algo que nos identificamos Obviamente, yo también crecí haciendo música balada Crecimos obviamente escuchando Ricardo Montaner, Franco De Vita Y para nosotros nos gusta, nos identifica Yo siempre ando escuchando lo que es la música romántica Mi hermano Cris igual, viene un quinteto vocal llamado Equilibrio En la cual, en la cual, este, hacía música, música romántica, música balada Y, mira, llegamos al estudio, salió esta idea ¿Por qué no fusionar lo que es la balada con lo urbano? Le agregamos un chanteo, le agregamos los toques de Lessie Cris Y, mira, salió un resultado muy bonito que nuestras jefas de la casa Nuestras fans nos apoyaron bastante Un 14 de febrero fue lanzado Y mucha gente se identificó Porque mucha gente dice, o conoce a alguien por primera vez Y no sabe de... O sea, de dónde le cayó, de dónde nació Ese amor que... Que puede existir por una persona en el primer momento que tú lo hagas Que me decías Yo perdí, yo soy cariño Apareciste en mi camino Desconcertado con mi sentido ¿Quién eres tú? Que te he deseado hasta siempre Mis manos ya te han tocado Desde mis sueños yo te amado ¿Quién no puede? ¿Quién va a ti sin estar? Y ese vino por momento Al que llama lo pasado Y mi corazón Quiso escuchar otra vez La melodía de un recuerdo Que quería de olvidar ¿Quién no puede? ¿Quién no puede? ¿Quién no puede? Que buena suerte en el ojo ¿Quién no puede? Quiero guiar ¿Quién no puede? ¿Quién no puede? Señores, Rodolfo Sacks ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! No sea una música que se olvide, que después la gente la escuche en la radio y no se acuerde de lo que fue Lessigris. Para eso estamos trabajando, para eso estamos cuidando las composiciones y eso es lo que queremos. Así nos queremos ver hoy. La noche va a empezar y tú y yo nos vamos a escapar. El país empieza ya y el amor que se siente no va a parar. Y ya siento la adrenalina que tú me inspiras y me hace volar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias a Dios, gracias al recibimiento, gracias a todo el apoyo que nos han brindado los medios de comunicación, nuestras fans, nuestro equipo de trabajo, todos los directivos a nivel nacional que nos han apoyado. Eso nos llena de ganas de seguir trabajando y obviamente llevarle buena música a todos los venezolanos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Soy en el lido que la gente se conoce! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡It ist chumu como este lo también! ¡Qué sorpresa al lecciones para arriba! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Gracias! ¡Gracias! Así nos despedimos. ¡Mil gracias! Esto fue hecho para ustedes. Así que les tomen. ¡Denlo quieto, sí o no! Nosotros somos Lessy Gris. ¡Mil gracias! A todas las personas que han podido cantando la señal de corazón. Por favor, cantando el coro con nosotros. ¡Esteis así! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los! ¡Habonos! ¡Sake it! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguantos! ¡Gracias! ¡Gracias!